El divorcio entre el expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, fue confirmado hoy por la misma actriz. La separación de la expareja presidencial era algo de lo que se rumoraba desde hace varios meses. Incluso, se decía que solo salían juntos en público para guardar las apariencias pues desde que inició su romance se especuló que fue un montaje para posicionar la imagen política de Peña y llegar a Los Pinos. Peña y Rivera se conocieron en 2008 para trabajar en una campaña para difundir programas de gobierno. Cuando terminaron el proyecto, el exmandatario se dio a la tarea de conquistar a la actriz. Entre julio y agosto del mismo año, la ahora expareja se dejó ver en público, lo que levantó sospechas de que existía un romance. Tiempo después, en el programa Salalá, Peña confirmó que tenía un noviazgo con La Gaviota. Unos años después, en una entrevista para la revista ¿Quién? La Gaviota se dejó ver muy enamorada y dijo cómo fue que Peña la conquistó. Los detalles que tiene conmigo. A mí en la vida nadie me había movido la silla para que me sentara. Entonces empecé a ver cosas que nunca había vivido. En diciembre de 2009, Peña y Rivera visitaron el Vaticano para tener una audiencia con el Papa Benedicto XVI. Ahí cuando el entonces gobernador del Estado de México aprovechó para darle el anillo a La Gaviota y pedirle matrimonio. Casi un año después, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se casaron por la iglesia el 27 de noviembre de 2010 en Toluca, Estado de México. Se dice que desde aquel entonces Peña Nieto ya le hacía, ojitos a Los Pinos por lo que La Gaviota fue una pieza clave para que ganara las elecciones de 2012 pues mezclaron la política con el entretenimiento de una forma jamás vista en México. Una vez que Peña llegó a Los Pinos, Angélica Rivera se convirtió en la primera dama, y la pareja presidencial estaba fuera de órbita, pues jamás se había visto que un presidente tuviera como esposa a una bella actriz. Durante todo el mandato de Peña, La Gaviota siempre acompañó a su marido. A través de redes sociales y en fechas especiales expresaban su amor, sin embargo, el último año del mandato del expresidente las cosas cambiaron. La gente comenzó a notar que en los eventos públicos Angélica Rivera tenía un distanciamiento del entonces presidente y corrió el rumor de que ya no vivían juntos. Incluso, cuando llegó el momento de que Peña entregara la banda presidencial, La Gaviota ya no estuvo con él. La gota que derramó el vaso fueron las recientes fotografías de Peña al lado de una bella modelo, con la cual, se dice, tiene un romance. Tal vez, se trate de un rumor, y realmente la llama del amor se apagó, pero en la web dicen que es mucha casualidad que después de que Peña se retiró del cargo, la gaviota también voló. Fuentes, quien, Infobae y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Para poder 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 poder